Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Encuentra nombres sin vida en Río Caunao, Invert, Puerto Plata. Según datos extraoficiales, el señor de apodo Polivio, quien pereció sin vida en el río Caunao, Invert, Puerto Plata. Según datos extraoficiales, el señor había llevado una mula a darle agua y se encontraba bajo los efectos de él. Alcohol cuando al parecer al momento del mulo bajar la cabeza se fue para adelante y lamentablemente se dio un golpe, y no pudo salir jamás del río. Estos datos son extraoficiales y recogidos por algunos lugareños de esa localidad de Caunao, Invert. Abel Martínez responsabiliza al gobierno por muerte de niño en estancia infantil. RD, el aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Abel Martínez, responsabilizó este sábado al gobierno de la muerte de un niño de un año de edad, que estaba bajo el cuidado de un centro de atención integral a la primera infancia, Caipi, en San Francisco de Macorís. El alcalde de Santiago Maní, manifestó que el estado mató al pequeño desde el primer día que canceló personal técnico capacitado, adecuado, que podía cuidar de los niños del país. Ahora, en ese Caipi murió un niño y el gobierno dice que va a investigar, investigar qué. Ustedes lo mataron, lo mataron desde el primer día que cancelaron personal técnico capacitado, adecuado, que podía cuidar de los niños de RD, manifestó al también alcalde de Santiago. El niño Maikel Esmil Castro Álvarez, hijo de Caileni Álvarez y Manuel Castro, falleció ayer viernes tras caer dentro de una cubeta de agua, mientras se encontraba en la referida estancia infantil. Establece que el infante murió de asfixia por inmersión. Maikel Esmil cumpliría dos años en noviembre próximo. El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para fines de autopsia. El hecho ha causado gran conmoción en San Francisco de Macorís. El Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia, INAIPI, institución que regentea los Caipi, emitió un comunicado en el que lamenta la tragedia en el Centro de Pueblo Nuevo en San Francisco de Macorís, al tiempo que nos solidarizamos con la familia en este doloroso momento.